Va a iniciar, va a iniciar el encuentro ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Abre! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Gol! 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 Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un video más. El día de hoy nos encontramos en las afueras del estadio de la Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui, donde se enfrentará el vitri campeón a universidad católica acabamos de llegar nada más hace poco ya adquirimos nuestras entradas están invitados todos a estar pendiente del vídeo de hoy así que espero su apoyo suscribiéndose al canal eso nada más y nos vemos pronto y 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 bueno chicos Luego de algo de lluvia quizás El ambiente un poco frío Se va llenando de a poco el estadio Nos encontramos ya Así que vamos a hacer el ingreso Y después vamos a seguir viendo que hay Listo chicos Acabamos de hacer el ingreso La verdad es que ha sido Una revisión bastante minuciosa De la mochila Prácticamente nos revisaron todo A ver creo que es porque Vamos a la sección de general Y usualmente en esta parte de acá Suele haber incidentes con las barras El estadio Ya se los muestro Esa es la vista general Del estadio prácticamente Como les dije cayó lluvia hace poco Entonces lo más probable es que La cancha esté mojada Y la pelota ruede Que la pelota corra Bastante rápido dentro Del gramado Lo que es la general Creo que está ya A un 50% O un poco más Mientras tanto que la parte de enfrente Sigue algo vacía Vamos a ver Todavía nos quedan unos minutos Antes de que inicie el partido Ok ok Ahora si ingresan Los equipos Al campo de juego Nacional Con el actual rojo Mientras tanto Aquí Universidad Católica Este es el este blanco La hinchada también Comienza a recibir Al vitre y campeón A la máquina gris Hoy nacional Juega de local En el estadio Rumiñahui Como se los había mencionado Cambiamos de sede De la Atahualpa A este escenario de acá Listo amigos y amigas Va a iniciar el partido Vamos Rojo Hoy ganamos Va a iniciar Va a iniciar Va a iniciar El encuentro Vamos Vamos Nacional Primer aviso Del equipo rival Desde larga distancia Y las Vamos Gol 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 Vamos Bien Nacional, habíamos estado jugando más retrasados, me parece que es la primera intención, es la primera salida hacia arriba. ¡Un marido! ¡Un marido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, ayudando! ¡Ayudando, ayudando! ¡Bien! 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 ¡Verdad que nos salvamos muchachos! Casi nos lavan la del igualdad, ¿verdad? Parece que vamos a tener un partido bastante emocionante el día de hoy. ¡Los! ¡Y ahí, Tomás! ¡Un! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Bien! 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 Ya me preocupa un poco porque Universidad Católica ha atacado muy bien, ha tenido muy buenas posibilidades y ahora tienen un tiro de esquina. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está ganando nacional, sí, pero Universidad Católica también ha estado haciendo un partido bastante interesante! Me parece que ha propuesto más que nacional en estos primeros minutos. ¡Vamos! 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 ¡Ay no! Quería mandarse una de lujo Cuidado con esta jugada ¡Bien! Pues ya ha perdido Ahora Patiño ¡Vamos! Vamos a ver qué tal en esta ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Bien! Vamos ahora Nacional ¡Bien! 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 Por ahora creo que uno de los jugadores más destaqueados en el Nacional me parece que ha sido Dani Cabeza Ha salvado bastantes oportunidades que ha tenido Católica en el desarrollo del Partido Nacional No se acerca mucho la verdad cierra muy bien los centrales atrás de Universidad Católica a ver si es que logran resolver en lo que todavía le falta de perdidos ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Hijo de madre! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Qué vaina! ¡Diablos! ¡Qué mala suerte! Gol de Católica había un hombre de Nacional votado en la cancha sigue votado ahí y no lo paró ¡No lo paró! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No importa! sé que sí podemos sacar el resultado del partido todavía vamos que sí podemos ¡Vamos! ¡Nacional! vamos a ver qué tal ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adale! ¡Es uno! Buen enganche para perfilarse a su pie más ágil Y Nacional Bien, bien, bien Nacional Salió a buscar más el partido Ha tenido más oportunidades de gol No se le ha dado Pero tengo fe de que pronto vamos a gritar otro Vamos que sí ¡Uf! Primer tiempo bastante emocionante Con oportunidades para Nacional Lo mismo para Universidad Católica Creo que los segundos 45 van a estar igual de buenos Ha finalizado, como pueden darse cuenta El primer tiempo Nos vemos en el segundo Van a iniciar los segundos 45 En breve ¡Dale! ¡Vamos! Diablos, posible penal para Universidad Católica Recién inician los 45 minutos los segundos Y ahora lo llaman del bar al árbitro Para chequear un posible penal No puede ser ¡Lo dio! ¡Lo dio! Es penal para Católica ¡Vamos! 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 ¡Tápaselo! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! La gente de Católica también que viene a apoyar al equipo ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Y recién había empezado el segundo tiempo Nos limita mucho Cuidado con ese, es peligrosísimo ¡Uy! ¡Vamos, abejita! ¡Vamos, Alberti! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No, no! Estuvimos así, así, cerquita nada más La lluvia Cae más lluvia Con más intensidad Acá en el estadio De la Liga Cantonal de Rumiñahui ¡Arquero! ¡Ay, na loco! ¡Ay! ¿Cómo salió el arquero? ¡Hijo de nada! ¡Uf! Lo que nos acabamos de salvar ahora Hace poco, nada más Cuidado, Dani Nos vas a matar de un infarto A todos acá ¡Muchacho! ¡Cierra de él! Se viene otra vez Católica ¡Almai! Vamos, muchachos Cierren, cierren, cierren Cuidado ¡La madre! Vamos a ver en esta que tal ¡Taco! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Nacional! ¿Qué sí podemos? ¡Taco! 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 A ver en esta ¡Taco! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Madre qué nervada! ¡Bien! ¡Vamos, en esta, rojo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chica! ¡Anda, la, la! ¡Bien! 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 Y ahora este tiro libre también para Católica, a ver como va, a ver arriba el centro, uuuy, rápido, otra más para Católica, marquero chastelaria delanquero, cabezazo, vamos Vamos, ahí no la pierdas, ay no, y ahora el contragolpe también de Católica, rápido, la que nos salvamos. Qué complicado se puso ya el panorama, atacado nacional, pero muy impreciso en el último cuarto de cancha, Universidad Católica también ha hecho lo suyo y ahora ya en estos minutos comienzan a quemar también tiempo para poder llevarse los tres puntos. Qué lástima, ojo a esta. Es que no, no pueden, no patean al arco, están en el área y no patean. ¡Mucho! ¡Miguales! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! 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 Tuvimos una suerte en llegar y al final se va por encima nada más. Vamos en esta nacional, vamos en esta, digo de esquina. ¡Vamos! No sé si ve mi cara quizás de tristeza o risa, no lo sé, pero los rostros también de la gente acá, de fastidio, de enojo, de tristeza. Estamos ganando 1-0 y se nos está lleno el partido de las manos. Había empezado bien nacional el campeonato con dos victorias y ahora está sumando su tercera derrota de manera consecutiva. Qué lástima por el nacional. Vamos en esta, vamos en esta, que sí. ¡Vale! Se acabó el partido, muchachos. Se acabó el partido, perdimos 2-1. Qué lástima, qué bien que había empezado nacional. Ya nada, así es el fútbol. Bien por Universidad Católica, lo ganó. Ojalá el nacional pueda encontrar mejor forma de juego y después pueda darnos las alegrías que tanto esperamos los hinchas del nacional. Muchas gracias por llegar hasta acá. Estuvimos presentes en otro estadio más donde se juega Liga Pro. Suscríbanse, ya saben, y nos vemos pronto. Ojo que también tenemos muchas sorpresas en el canal dentro de poco, así que ya saben. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.